Entonces me metí en ese juego que era una copia, era una copia pirata de ese juego Me metí y... y lo probé wey Y si, en efecto, tenías muchísimos más créditos y eras millonario básicamente A mi me parece horrible, neta, esas cuentas que se ponen números y así Entonces a mi no me gustaban nunca los números Todo lo que yo hice fue decir Vale, no me voy a poner números en mi cuenta, voy a buscar alguna otra cosa Entonces, ¿qué fue lo más sencillo que se me ocurrió? Bueno, entonces empezamos con un nuevo video del canal y bueno, pues en esta ocasión como estará mi no, gente Estamos en un nuevo video de Free Fire, gente El día de hoy les traigo un video de estos, gente, que voy a hacer También tengo pensado hacer uno de estos a la semana Donde voy a hablar de un tema, wey, o de alguna pregunta, o de algo sobre mí, wey O de algo sobre el canal, o de algo sobre alguna noticia de Free Fire Cualquier cosa, ¿ok? Básicamente en esta sección voy a hablar sobre algo de mí, del canal, de algo Les voy a contar una historia, wey, les voy a contar algún problema No sé, algo, wey, hablaré de algo Pero bueno, va a ser una sección donde voy a ponerles una partida de fondo Una partida que me haya sacado de clasificatoria Y de ahí pues les voy a contar algo, alguna cosa En esta ocasión, gente, les voy a contar más o menos por qué me puse Recans en el Free Fire, ¿ok? Es una historia tampoco tan... bueno, es que sí está un poquito larga Y tiene sus razones, o sea, el que el Recans tenga doble S al final, wey El Super tiene una razón de ser No es solamente así como de Superman, wey, porque Superman no, 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 no Tiene una razón de ser, gente Así que bueno, en esta ocasión les voy a platicar esta historia Si son nuevos, suscríbanse, dejen su Super Like, que se agradecería mucho Y todo eso, gente Ok, la partida que van a ver de fondo es una de clasificatoria que me saqué ayer o antier Hace como dos días Pero estuvo chida, así que se las pongo, wey Y les digo, esto tengo pensado hacerlo por lo menos una vez a la semana Si quieren que platique o les cuente sobre alguna cosa Esta es la sección perfecta Entonces, si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo Porque empecé en YouTube, cosas así, wey Lo vamos a hacer en esta sección, meramente Así de fácil y simple y sencillo, ok Así que va a ser como una sección de preguntas y respuestas Eh, se podría decir, pero dando más profundidad a la respuesta, ok Así que bueno, wey, vamos a comenzar con esto ¿Por qué me puse Super Recans? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué significa Super Recans, wey? Ok, vale, perfecto Simple y sencillamente, gente Eh, me puse Super Recans Porque, bueno, ahí va, wey, ok Yo antes jugaba un juego que se llamaba Javo, wey Si ustedes no saben lo que es Javo, es un juego, es como un simulador de un hotel, ok Entonces estás en un hotel Eh, tiene gráficos muy malos, ok Que es un juego de navegador, básicamente Es como Club Penguin Hagan de cuenta que es como Club Penguin Pero en vez de pingüinos e iglus y todo family friendly En Javo ya es como, ya era como un juego más para adolescentes, wey Y en un hotel y podías armar tu casa y así, ok Entonces era eso, wey Yo creo que algunos sí lo conocerán Algunos no, wey Ustedes comenten ahí, wey, qué pedo Si alguna vez ustedes jugaron Javo Yo era rico ahí, wey Yo jugaba el Javo original y tenía muchos créditos Y nunca gasté dinero en ese juego Bueno, sí, una vez gasté 20 pesitos Que es como un dólar Pero bueno, fuera de eso Nunca gasté y me hice rico Porque yo era como comerciante, wey Se podría decir Bueno Simple y sencillamente yo jugaba ese juego, ¿vale? Después me contaron que había una versión de Javo Donde podría ser todavía más rico En ese tiempo todavía no era tan rico en el Javo normal Y era como un Javo pirata Era una copia pirata de ese juego Entonces yo lo que hice fue Oye, oye, pues voy a hacer Es el mismo juego Pero en este juego eres millonario, wey Y era como, wey, qué pedo ¿Qué? Vamos a jugarlo Vamos a darle, ¿no? Quiero ser millonario Quiero sentir lo que se siente ser millonario aquí, ¿no? Entonces me metí a ese juego Que era una copia Era una copia pirata de ese juego Me metí y lo probé, wey Y sí, en efecto Tenías muchísimos más créditos Y eras millonario, básicamente Entonces yo empecé a jugar Y me di cuenta de que En realidad no eras millonario En realidad había otros jugadores Que sí eran los verdaderos millonarios, wey Entonces seguía siendo el mismo Javo, wey O sea, había gente que era mucho más millonaria Porque le metía más horas al juego Y conseguían cosas raras Que eran más valiosas que las cosas Que tenían los mortales Los jugadores simples y sencillos, ¿ok? Y bueno, me empecé a ser rico y demás, wey Pero hagan de cuenta que en ese juego Cada cierto tiempo Reiniciaban todo O sea, te quitaban todo lo que tenías Es como si... Como en Free Fire Que tú puedes reiniciar tu cuenta Y te regresan tus diamantes Básicamente lo mismo Pero acá no te regresaban ningún diamante Ningún dinero, ¿ok? Te reiniciaban todo Pero te quitaban todo, wey O sea, ya no volvías a tener nada Y eso era súper feo Bueno, antes de proceder con esta parte de la historia Se me pasó una parte Que era que yo Cuando empecé a jugar Javo, gente Básicamente el Recans R-E-K-A-N-S Salió porque Yo Empecé a usar nombres aleatorios Ustedes cuando se meten a un juego Le dan a Palabras random, ¿no? Hay juegos que tienen esa opción Donde te dan palabras random Entonces en una de esas salió algo de Renazca Algo así, wey Pero yo le corté letras Para que no fuera un nombre tan largo Le quité como Como dos o tres letras Entonces si salió algo de Renazca Yo lo dejé en Recans O sea, que básicamente Ok, eso es una parte, wey Ese es el Recans, ok Pero así, a secas Después El Super Recans Surgió de cuando yo me metí a jugar En la copia pirata ¿Por qué? Porque el Super Era como una de Es como una forma de decir De expresar Que esa versión iba a ser una versión superior A mi cuenta de Javo normal Porque ahí iba a ser rico Iba a ser millonario Entonces iba a ser como un Super Super Recans, wey Vale, o sea Era una versión superior A mi cuenta, wey De Javo, wey Básicamente Entonces era como Como yo Mi yo alternativo Pero en versión Modo Dios, wey Super Recans, wow Ok, esa es parte de la historia Eso es como surgió el Recans Y el Super Recans, ok Así que el Recans En sí no tiene un sentido Muy lógico Ahora ya le hemos dado Un sentido Porque es como que Ya mi apodo, wey Es como Si es mi apodo, wey Recans Recans El Recansado, wey Algunos dicen que Recans significa Recansado Otros dicen que Recancio, wey Otros dicen que Renazca, wey Otros me dicen Reknas Cabe destacar, gente Que si tú buscas Recans en YouTube Hay un canal ruso Que se llama Recans Entonces Si tú le quieres Ayer en un sentido Lógico a esa palabra Se podría decir Que Que los rusos Creo que tienen Un sentido más Para esa palabra No sé si sea un hombre De allá, wey No sé si sea Algo, wey Pero Hay algún canal ruso Por ahí Que se llama Recans, eh Pero yo no le saqué La idea de ahí, ok Esa parte, wey Entonces, vale, wey Ahora ¿Por qué La La doble S Al final? Vale, una vez Después de que yo me creé Mi cuenta de Dejaba, wey Mi cuenta Super Recans Y se me olvidó La contraseña Bueno, yo me llamaba Super Recans Se me olvidó La contraseña Y perdí mi cuenta Y me tenía que crear Otra nueva cuenta, vale Así que Pues lo más simple Y sencillo Que se me ocurrió Porque yo A mí Odio 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 Yo odio Hacerme cuentas Yo nunca me he hecho Una cuenta En alguna red social En algún juego Nada Que tenga números Odio eso, wey Odio Odio Crearme una cuenta Con números No me gusta O sea, es horrible Se me hace Súper horrible La verdad A mí me parece horrible Neta Esas cuentas Que se ponen números Y así Entonces a mí no me gustaban Nunca los números Todo lo que yo hice Fue decir Vale No me voy a poner Números en mi cuenta Voy a buscar Alguna otra cosa Entonces ¿Qué fue lo más sencillo Que se me ocurrió? Ok Me pongo la doble S Al final de mi De mi nombre, ¿no? Super Recans Con doble S Vale Así de fácil, wey Entonces Esa es la historia De mi nombre, gente Porque mucha gente Me pregunta Oye, ¿por qué te llamas Recans? Oye, ¿por qué Super Recans? Oye, ¿te pusiste Super Recans Por Superman o así? No, no, no No tiene nada que ver Eso, gente Entonces Básicamente Esa es la historia No sé si me di a explicar bien La verdad No soy muy bueno Contando historias Pero Pero bueno Se hace el intento, ¿ok? Se hace el intento Yo ya tenía un video Donde explico Por qué me llamo Recans Pero es un video más antiguo Y es un video de cuando yo todavía subía Minecraft En mi canal de YouTube Cuando todavía subía Minecraft yo, wey ¿Ok? Entonces Los que no sepan Yo llevo Cuatro años Más de cuatro años en YouTube Y Y durante esos cuatro No, casi cinco años Y durante cuatro años Estuve subiendo videos de Puramente Minecraft Aunque nunca jamás había Crecido O sea Ahora estoy en mi mejor momento de YouTube O sea, es en el momento que más apoyo tengo Que más estoy creciendo La verdad Nunca había tenido tanto O sea Y eso que estuve Les digo cuatro años en YouTube Después en otro video Les voy a contar esa historia, ¿vale? Si quieren Así que si quieren Coméntenlo Y déjenme preguntas, wey Si quieren que las conteste después En un video de este tipo, ¿vale? Estaría muy bueno que me dejen preguntas Para en el futuro contestarlas En este tipo de videos Donde voy a poner una partida buena De clasificatoria de fondo Que me haya sacado Sin grabarla directamente Y así, bueno Ya tiene una partidía buena Y ya Van a conocerme un poquito más A mí como persona Y como Pues bueno Me van a conocer más A mí en general, ¿ok? Así que bueno, gente Pues aquí lo voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Que si les gustó Dejen su like y eso Espero que ya Se haya resuelto su edad De qué significa Super Recan Ya saben Por qué es Super Y ya saben por qué Las 12 se da al final Y el Recan Ya saben que es un hombre Más que nada aleatorio Pero si le quieren dar Un sentido más Más grande Pues Bueno, ya saben que En ruso Puede ser un hombre ruso, ¿ok? Así que Se podría decir que Recan Es algo ruso, ¿ok? Aunque no En realidad no lo puse Por ese sentido Pero Pero bueno Este Ya saben que Me pueden seguir en Instagram Se pueden suscribir A mi canal secundario Donde subo videos De variedad We Seguido también Subo videos de variedad En mi canal secundario Así que Suscríbanse a ese canal Gente que estamos Estamos cerca De los mil suscriptores Bueno, todavía no Llegamos a los mil Pero ahorita Estamos cerca De los 700, ¿vale? Así que Si se suscriban A mi canal secundario Se los agradecería muchísimo Y voy a intentar Subir unos 3 o 4 videos A la semana Por ahí Así que Si les gustan mis videos Y me informe de comentar Les agradezco Por allá Nos vemos hasta la próxima Y se me cuidan Adiós Chau 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 Gracias por ver el video